Y creo que es más fácil de identificar la desafinación. Me gusta este ejemplo porque a este tipo de desafinaciones me gusta llamarles como tipo claxon de tráiler. No sé en sus países, pero por acá. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy la profesora Ira Surres Gendis y el día de hoy, como podrán ver, tenemos un video muy especial. Vamos en esta ocasión a trabajar con unos ejercicios de entrenamiento auditivo. Como les había prometido en un video anterior, el día de hoy vamos a checar una serie de ejercicios los cuales les proponemos pueden practicar de forma diaria o lo más seguido posible con la intención de que podamos educar a nuestro oído a poder distinguir pequeñas variaciones en la afinación lo cual nos hará distinguir una nota afinada de una nota no afinada. Así que comenzamos. Muy bien, y ahora sí, pues vamos a comenzar entonces con estos ejercicios. Como les comentaba, los ejercicios de entrenamiento auditivo van a estar disponibles de forma gratuita en nuestra página micasademusica.com De hecho, desde ahí vamos a comenzar esta pequeña transmisión para que ustedes puedan realmente ver desde dónde y con qué clics tienen que acceder a estos ejercicios. Sin embargo, también les comento que una gama más completa de ejercicios estará disponible para todos aquellos que hayan ya adquirido su libro de violín para principiantes, el cual, por cierto, si tú no lo has adquirido, pues te invito a que lo hagas. Igualmente les dejaré en la descripción de este video un enlace donde podrán comprarlo. Pero bueno, vamos a comenzar con los ejercicios que vienen de forma gratuita en nuestra página. Aquí podemos ingresar al link micasademusica.com Una vez que estén ya en este desplegado, le vamos a dar clic donde dice blog y finalmente aquí viene muy rápidamente ejercicios de entrenamiento auditivo. Vamos a abrir la página y a continuación comenzará toda la explicación que, bueno, ahorita lo estamos haciendo en video, pero también lo vamos a ir detallando para que sepan cómo utilizarlos. Muy bien, para esta parte de los ejercicios les recomiendo mucho que puedan escucharlos con unos audífonos, ya sean grandes o pequeñitos, pero la intención es que puedan poner mucha atención en las pequeñas diferencias. Muy bien, amigos, pues vamos a empezar a conocer los ejercicios que nos presentan. Primero nos marca que el sonido que vamos a escuchar de ejemplo es un sonido de piano contra otro igualmente de piano. Todos estos ejercicios están basados en la nota de la 440. Recuerden que el 440 viene de la cantidad de vibraciones por segundo que debe existir para que podamos reconocer la nota como la nota de la. ¿Ok? Cada una de las notas de la escala musical tiene un número distinto de vibraciones por segundo y eso es lo que les puede dar su nombre y su afinación correcta. Entonces, partiendo de esto, nos dice aquí Identificar los sonidos de piano es importante porque es el primer instrumento base para afinar el violín. Iniciar con un golpe, que es el martillo de las teclas y se irá difuminando poco a poco. Esto quiere decir que vamos a escuchar muy detenidamente el sonido de un La emitido por un piano donde podemos escuchar inclusive hasta el golpe de martinete sobre la cuerda. Vamos a escuchar el ejemplo. Muy bien, podemos escuchar los dos sonidos como son perfectamente iguales. De hecho, podríamos decir que se escucha un solo sonido, ¿correcto? Este es, digamos, la característica que tiene el sonido puro, que es realmente, realmente igual. Vamos a empezar a notar las diferencias en cuanto varíen, digamos, la cantidad de decibeles. Aquí nos muestran una pequeña gráfica de ondulación. Bueno, intenta ser parecida. Un La 440 contra otro La 440, donde prácticamente son iguales, digamos, las distancias entre las ondulaciones. Pero aquí viene lo interesante. Cuando vamos a escuchar a un piano de La 440 contra un piano de La 434. Es muy curioso que solamente la diferencia son 6 Hz, pero vamos a realmente distinguir. Vamos a escuchar el ejemplo. Te escucha muy fuerte, ¿verdad? Podemos claramente identificar dos sonidos. Inclusive, podemos percibir como el primer sonido es el La 440 y el segundo se ve como un poquito más desanimado. Es curioso que las diferencias en afinación las podemos relacionar también con, personalmente, diferencias emocionales. Cuando los sonidos están desafinados de manera baja, se oyen como apagados, como desanimados. Y cuando están en desafinación más alta, son como muy estridentes, son demasiado desagradables, son muy penetrantes. Vamos a escuchar de nueva cuenta el ejemplo de la desafinación de un La 440 contra un La 434. Interesante, ¿verdad? Muy bien, pues a la hora de que nosotros estamos tocando o afinando nuestro violín, muy pocas veces podemos distinguir cuando estamos tocando afinados o desafinados. La intención de estos ejercicios es que te vayas familiarizando. A mí siempre me gusta poner ejemplos. Imagínate que vas a empezar a trabajar en una tienda que vende rollos de telas de colores, ¿vale? Quizá al principio te parezca que tú sabes de los colores, pero a lo mejor hay 10, 15 o 20 tonalidades de telas azules, 10, 15 o 20 tonalidades de telas verdes. Y quizá al inicio te va a costar trabajo recordarlos o recordar el nombre de la tonalidad de cada una. Pero a la vez que tú vas a ir a trabajar diariamente a esa tienda, poco a poco te irás familiarizando de tal suerte que vas a poder distinguir muy fácilmente cuando un color es de una tonalidad o está cambiado. Igualmente con los sonidos solamente es cuestión de familiarizarnos. Muy bien. El La 434 equivale a un cuarto de tono. Podría no parecer mucho, pero ya es demasiado y sí, efectivamente podemos escuchar mucha diferencia entre una y otra nota. Vamos ahora a hacer una diferencia menor. Ya no vamos a hacer 6 Hz de diferencia, sino solamente 2. Este ejercicio es muy interesante porque no sé cuántas personas de todos nuestros amigos que nos están viendo en el canal puedan distinguir la diferencia entre estas dos notas. Vamos a escuchar atentamente. Difícil, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes pudieron realmente escuchar la diferencia? Quizá pueda ser difícil, difícil distinguir. Pero podemos escuchar de fondo. Vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a ponerlo de nuevo. Como una pequeña ola de sonidos extras, esta ondulación de los armónicos que está evidenciando que el sonido no es perfecto, no es perfectamente igual. Es gracias a esos pequeños detalles que podemos percibir que no es la misma afinación. Vamos a escucharlo una última vez. Te invito a que escuches como ese oleaje de sonido extra que se siente distinto. Muy bien. Ahora, cabe mencionar que todas las afinaciones ya por este rango, pues son perfectamente aceptables. Y realmente la afinación de los violinistas, yo siempre la he comparado un poquito como con el promedio de bateo de un jugador de béisbol. Ellos me gusta mucho como no se pueden contabilizar una sí, una no, una sí, una no de cuántos batean, sino que tienen un porcentaje de acierto, ¿vale? Muchas veces te vas a encontrar que cuando comiences a practicar el violín, a lo mejor tu porcentaje de afinación puedes decir que es un poco bajo, un 80%. Quiere decir que, bueno, la mayoría de las notas están bien, pero una que otra va variando. Entre mejor sea la calidad del violinista, va subiendo ese porcentaje de afinación y es muy difícil realmente llegar al 100% de afinación. Uno de los violinistas que más lo buscó con ahínco fue el violinista Hach Haifetz, que era sumamente estricto y perfecto en cuestiones de afinación. Pero bueno, esa es una como referencia de qué es lo que podemos esperar. Me gustaría en este ejemplo, que ya fue un poquito difícil de distinguir, que volvamos al inicio. Cuando comparamos este, que es perfecto, con el que tiene decibeles de desafinación, creo que es un poco más notorio. Ahora veamos. Ya se escucha la diferencia, ¿verdad? Muy bien, pues la intención de estos ejercicios es que los escuches varias veces al día y trates de irlos identificando. Vamos ahora a ver la misma comparativa de afinación, pero ahora con instrumentos distintos. Una cualidad del sonido que va a hacer que nosotros distingamos de un instrumento musical a otro, incluyendo la voz humana, se llama timbre. El timbre es lo que va a identificar, en este caso, lo que suena un órgano o lo que suena un piano. Vamos a ver a escuchar el mismo ejemplo, pero con la afinación de otro instrumento. Vamos aquí. Muy bien, pues como nos indica el inicio del ejercicio, el timbre del órgano es un poco más fácil de identificar, pero puede ser un poquito confuso porque el timbre del órgano se compone de varios subtimbres. En este caso, vamos a escuchar un órgano flautado, ¿vale? Porque tiene varios tipos de registro el órgano, y entonces se pueden apreciar ciertas pequeñas variantes de ondulación que precisamente le van a dar la característica de órgano, pero vamos a poder un poquito escuchar ese efecto de ondas cuando tratamos de escuchar la afinación perfecta de la 440. Y como lo marca aquí el ejercicio, podemos escuchar igualmente un efecto de ondulación que va muy rápido. En el fondo del sonido. Escuchémoslo una última vez para que logres identificar esta afinación o esta ondulación extra que se percibe en el timbre del órgano. ¿La escuchas? Algo se mueve de fondo rápido. Bien. Muy bien, ahora vamos a escuchar la desafinación de un A440 contra un A434. Escuchemos. Interesante el efecto, ¿no crees? Y creo que es más fácil de identificar la desafinación. Me gusta este ejemplo porque a este tipo de desafinaciones me gusta llamarles como tipo claxon de trailer. Bueno, no sé en sus países, pero por acá a veces los claxons de los trailers suenan a esto. Hacen un ruido bastante estridente. Y aquí abajo tenemos una pequeña gráfica que nos va a ejemplificar cómo se escuchan las ondulaciones distintas que a su vez van a producir movimientos ondulatorios que pueden percibirse. Como la aparición de un sonido más agudo en el fondo del, digamos, del espectro de sonido. Así como las variaciones y las ondulaciones rápidas que se escuchan. Y a ese efecto de variaciones rápidas se le llama grillo. ¿Sale? Existen diversas tecnologías que nos pueden ayudar a identificarla, pero aquí vamos a usar la de grillo. Finalmente vamos a ver uno que es el ejemplo con 2 Hz de diferencia de 440 contra 438. Muy bien, y aquí el efecto es muy interesante porque se crea, como bien dice aquí, un efecto de una ondulación lenta y circundante a lo largo de toda la emisión del sonido. No sé si alcanzaste a percibirla, pero se escucha ese efecto. A este le van a llamar cigarra, ¿sale? Es el mismo efecto que está aquí arriba, pero la ondulación es mucho más lenta debido al gran parecido que hay entre las dos frecuencias. Entonces todos esos, como verás, son tips que te van a ayudar a identificar perfectamente si los sonidos están afinados o no están afinados. Vamos a escucharlo una última vez. Crea un efecto bastante enigmático, ¿no crees? De cierta manera puede resultar aturdidor escuchar esos ejemplos, pero bueno, la intención es que tú puedas ir perfeccionando tu capacidad de reconocer las frecuencias auditivas. Bueno, pues finalmente les comento que en el contenido del libro van a encontrar más ejemplos como este, pero también de instrumentos piano-piano, violín contra violín y violín contra piano, los cuales van a ser bastante interesantes de hacer para que podamos precisamente alcanzar nuestro objetivo de mejorar nuestra afinación tocando el violín. Asimismo, encontrarás todas las pequeñas diferencias desde 434, 35, 36, 37, 38 y 39 contra 440. La idea es que vayas desafiando lo meticuloso que va a ser tu oído en reconocer estas pequeñas variaciones de afinación. Y finalmente les comento que para los próximos videos también estaremos haciendo las comparaciones en quintas justas. Estas quintas justas son muy importantes porque es un sistema de afinación que usa elementalmente el violín para lograr su afinación perfecta. Y es que nuestro instrumento, debemos recordar, no está basado en la afinación temperada, sino en la afinación llamada pitagórica. La afinación pitagórica es aquella que está basada en la columna de armónicos para lograr las coincidencias entre esas pequeñas ondulaciones extras, ¿sale? Y muy bien, finalmente al finalizar ese artículo igualmente les dejamos el enlace donde podrán adquirir nuestro libro de violín para principiantes, donde podrán también adquirir todos estos ejercicios de afinación. Espero que haya sido de mucho interés este video para ti, que le saques provecho y si tienes cualquier duda o comentario me lo puedes dejar aquí abajito en la caja de preguntas. Te invito como siempre a suscribirte a nuestro canal, a regalarnos un like y compartir este video si te ha gustado. Y también te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, YouTube. Yo espero verte en un próximo video. ¡Hasta pronto!